Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida es tuyo Vivo tu respiro primero y que con su vida tras día No puedo dividirme ya, no puedo ahora estar Quieta y esperándome Yo que había estado por ti, en cualquier lejana ciudad Sola por instintos sabiendo amarte Sola siendo ya un patito, no puedo dividirme ya entre tus mil mares No, no puedo ahora estar cansada de esperarte No, no mi vida no, no aguanto ahora Hoy regresas y quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Y brindame Y te amo Te me vas y toda mi vida Me juras que eres la última Es mi corazón Es mi corazón Mío 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 Mío